Amigos he salido del cine absolutamente flipando con esta peli todo a la vez en todas partes absolutamente increíble es una sensación que no sentía desde que vi películas como la gran belleza Mad Max Fury Road enter the void son películas que te cambian como decía ayer en twitter se va a quedar para siempre es una de las películas de mi vida es absolutamente inaudita impresionante original lúcida un tratado de cine por los cuatro costados de una maestría de los directores de dan kwan y de daniel snert los daniels que ya bueno dieron por sus primeros golpes en la mesa con swiss army man con daniel radcliffe y paul danu pero esta es un escalafón superior es una película que a una comedia escena de acción de kung fu trascendencia conflicto familiar sobre todo materno filial no de los personajes de sus protagonistas de michelle lleo que interpreta evelyn won y de stefanie shu como como joy one y también el reverso tenebroso no en ese universo o en esos multiversos no que de eso va también la película es algo como sumamente impresionante como integra o naturaliza cosas que podrían parecer coña no pero el hecho por ejemplo de los auriculares bluetooth no de de oficinistas con el color y de como eso mezclado con hacer cosas poco probables en la vida como es mi fase una mosca o lamer una pared o decir te quiero a alguien a quien no aguantas no es decir esa mezcla absurda en un primer término es maestra no es decir entras totalmente cada vez que cambian los personajes de universo en la película se llama alfa verso creo recordar y el personaje interpretado por que hui juan que hace de way mo one del marido pues es como el que ha aprendido a saltar entre multiversos y le da toda la información a la evelyn que no sabe nada no digamos en el universo más anodino en el que es dueña de una lavandería que tiene deudas y que también va a transcurrir toda la película veremos en gran parte en una oficina de como del estado no como de funcionarios de hacienda no están sumidas por esas deudas ese tiene tres partes la película la primera es como más o menos una hora y media de la peli la segunda unos 45 minutos y la última que parecía que iba a ser más es un suspiro y alude también al título no al todo por un lado en todas partes por otro lado y a la vez ese primer momento es el primer capítulo de la película es digamos la parte más alocada más de acción más en donde se plantean las pautas no las leyes de esta película si es que las tiene y donde más arriesgada yo creo más loca más lúcida más marciana es la película pero todo eso que podría ser fracaso absoluto se conjuga de una forma absolutamente impresionante y no no solo es que no tengas tiempo de pensar en eso es que no lo piensas estás metido yo por lo menos desde el minuto uno en el juego que te proponen los daniels absolutamente metido no como hace mucho que no me pasaba con una película desde el segundo uno hasta que acaba es una experiencia es una apuesta también no es una película para todo el mundo algunos le va a resultar exagerada estrambótica pero es que la película no es eso o es más que eso digamos eso es un preámbulo una textura que tiene pero ahonda digamos y sobre todo en el segundo capítulo en ese drama entre la madre y la hija y de por qué por así decirlo se ha convertido en ese mal no a través de ese beigel de ese agujero negro del que se comenta la película y como lo que parecía una villana no lo es tanto simplemente spoiler quiere estar acompañada no ya nada le motiva no es como qué no tiene nada por lo que vivir o algún deseo algún sueño alguna entonces la película habla a través de eso de cómo podemos cambiar las cosas según la teoría de cuerda según la teoría de multiversos lo que somos lo que como existimos es simplemente una alteración una variabilidad una versión de las cosas yo podría tener ahora un micro aquí o una raqueta de tenis o estar pegándome con alguien en esta habitación simplemente es la decisión que tomamos cada cada una y se explica la película ramifica a otras realidades y a otras versiones de nuestra vida totalmente diferentes y alocadas como cuando entra en esa realidad en la que un mapache no le dice a un máster cocinero cómo cocinar es lo que hacer no descacharrante por otro lado o vidas en las que hemos sido divas de la canción no hemos sido nadie hay una escena muy 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 chula muy wong kawai muy in the mood for love de la pareja protagonista de eflin y de waymond casi que parece que están fumando nuestros colores orientales magníficos en cuanto a este tema no es interesante como referencia a diferentes géneros de películas como el drama oriental los tramones de películas francesas las películas cómicas de disney los documentales o las películas de kung fu es una película que no sólo tiene esa trama central de la lucha con la malvada con yogu tupac y sino que habla también de la integración racial de esos personajes de mujeres de más de 50 que tampoco están representados y a través de la comunidad china dentro de eeuu o sea de como uno en una vida desea lo que tuvo en otra que fueran odino y al contrario es una película que se va configurando a través de parece aparentemente de la tontería o del gag que también tiene y se convierte en un dramón familiar sobre todo materno filial en la lucha por entenderse de esa madre y de y de esa hija no que vemos también retazos y pasajes casi fulgurantes de su buena relación su mala relación todo lo que no se entienden o todo lo que sí se entienden es una película con un montaje excelente excelente ha pitado hay algo tirirí tirirí montaje excelente tirirí es absolutamente absolutamente increíble o sea como montar esta película tuvo que ser bueno una pesadilla tailandesa yo creo pero pero configura gracias a esa dirección a esa fotografía a los actores excelentes y esa representación de personajes también suprema la tuvo que ser un gozo aparte de una pesadilla porque la película está plagada de recursos cinematográficos traveling spaníos sobreimpresiones fusiones de pantallas de realidades de espejos movimientos de cámara muy rápidos no no sólo en la acción sino las miradas es una película cien por cien de espíritu cinematográfico y cien por cien disfrutable y cien por cien increíble y lo que decía yo no veía una película así desde hace mucho tiempo que desde el segundo uno hasta el último están jugando los directores no juega la gente al hacer historias hoy en día están casi establecidos están como piloto automático están y aquí es increíble o sea no es una película que no duda de sí misma nunca y eso lo hace enorme porque siempre todas las películas en algún momento el director duda lo que está haciendo de la escena que va a resultar y aquí da igual esta marciana tan loca tan espléndida tan de ideas tan lúcidas y de momento están que te quedas sin sin aliento casi no que 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 es un no parar es una película absolutamente increíble y sobre todo por eso porque parece una cosa parece que te va a dar sólo acción sólo flipadera sólo género y luego entra en un drama familiar que toca a mí por por lo pronto me tocó y qué es lo que lo bonito de la película que va escondiendo todo eso hasta su núcleo central que se desvela totalmente y lo que importa al final como siempre pasa en las grandes películas es el dilema humano los conflictos humanos lo que no está resuelto como también lo dice en la película no todo es posible si queremos que sea posible vamos a empezar a hacer que sea posible y a cambiarlo y tiene mucho que ver con la teoría del multiverso que podríamos ser el máximo perdedor fracasado en uno el máximo triunfador reconocido increíble haciendo lo que nos gusta en otro y es que somos lo mismo simplemente son decisiones y actitudes que tomamos con los demás pero sobre todo con nosotros mismos y creer también es una película que habla mucho de creer en las posibilidades de uno más allá de que a través de otro multiverso adquieran habilidades como pelear y pensar mejor ser más lúcido es increíble ya os digo como como está todo enlazado inaudito una película con garra con corazón con fuerza con todo lo que debería ser el cine y lo que a veces se nos ha olvidado al hacerlo y al verlo también no la película absolutamente libre una película absolutamente imprescindible para mí amigos verla en cuanto podáis y por favor eso sí por favor verla en el cine es una película para disfrutarla en el cine una pantalla en la casa de iguales no 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 es una película para deleitarte en el cine y volver a ser niño en el cine o en la vida no sales con unas ganas de 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 llamar a esa persona que no llamas hace mucho de hacer una película de ser mejor no sé hay una energía inaudita energía inconmensurable en la película hay escenas no por ejemplo aparentemente tontas no como cuando está en el multiverso de que tiene las manos de salchicha y como en el universo primero están confrontadas y emily curtis el personaje de ella y el de michel yo en otro como llegar a entenderse a ser pareja no a que no tengamos manos para hacer nada usar los pies no es decir no sólo las posibilidades sino creer en lo que nadie cree que puede pasar y ser y hacer lo dicho amigos una película impresionante unos actores de 10 el guión me parece que está muy bien hilado la realización es una delicia es esa para los cafeteros del cine es que los vais a morir de gusto y todo eso va sumando para que no te des cuenta de todo eso al final resulta todo eso y cada escena cada momento cada sensación cada lo que no se dice cada lo que se dice tiene un significado muy loco por un lado por una película muy atrevida muy valiente pero por otro es que es perfecto los daniels chapó 10 una película de 10 absolutamente una película que diría irrepetible singular maravillosa por favor no deje de verla para mí la mejor película de este 2022 sin duda y una grata grata sorpresa ya iba con hype pero me ha dejado extasiado loco muy loco me ha dejado es que es tan increíble es para ver tantas veces para disfrutarla tantas veces para esa escena de las piedras de un universo en el que no hay vida no es que la mayoría de los universos son así no hay posibilidad de interacción no somos piedras me parece una lucidez y una a tomar por culo todo por ejemplo no y cómo está es que de verdad cómo está enlazado desde ese universo anodino en cómo se convierte todo en un universo extraordinario pese a las peleas pese a los conflictos pese al dolor el personaje del padre buenísimo también y el de la hija es enorme 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 los vestuarios locos las escenas what the fuck pero que tiene sentido es increíble película de dirección película de actores gran cine amigos recordar podéis seguirnos si os ha gustado este vídeo darle like un buen like suscribiros que nos ayuda muchísimo compartirlo comentárselo pasarlo y ser activo también en redes comentarnos todo lo que queráis twitter estamos mucho en instagram en facebook y como no el centro de todo esto que es youtube así que amigos todo la vez en todas partes ya y 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